¿Quieres saber por qué deberías poner una pinza para la ropa en tu cubo de basura? Entonces asegúrate de ver este video hasta el final, porque aquí te voy a mostrar cómo hacerlo exactamente. Porque con la pinza de la ropa podemos resolver un problema que seguramente tú también conoces. Pones la bolsa de basura en el contenedor y empiezas a tirar cosas. Pero, con el tiempo, la bolsa de basura termina cayendo del borde, sobre todo si tiras cosas más grandes y pesadas en el cubo. Y así, al final, también caerá en el cubo, por lo que hay que seguir dándole un repaso. Y en lugar de enfadarte cada vez porque todo se vuelve a deslizar hacia abajo, también puedes utilizar una pinza de la ropa para evitarlo. Con la pinza de la ropa puedes fijar la bolsa de basura aquí, pero tienes otra ventaja con la pinza de la ropa, que me gustaría mostrarte en un momento. Es decir, voy a coger la pinza de la ropa de aquí y fijar la bolsa de basura con ella. Es mejor hacer esto en dos lados opuestos, porque ahora la bolsa de basura ya no puede deslizarse hacia abajo, incluso si tiras cosas más pesadas en el cubo. Como puedes ver en mi caso, ya no resbala nada y la bolsa de basura está muy bien fijada. Pero, por supuesto, esa no es la única razón por la que debemos poner una pinza para la ropa en la bolsa de la basura, porque también podemos resolver un segundo problema directamente con esto, y es el de los malos olores, que se producen en el cubo de la basura de vez en cuando. Para ello, puedes utilizar un aceite esencial de tu elección y gotearlo sobre la pinza de la ropa. Esto le dará un olor fresco y agradable a la hora de tirar la basura, y no olerá tan mal como podría hacerlo de otra manera. ¿Por qué no lo pruebas tú mismo? ¿Ya conoces este truco con el clip que te voy a enseñar en el video? Asegúrate de ver también este video. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.